bueno amigos de planeta carlejas estamos aquí en cuarto de eso ni es la patacona valencia un día maravilloso una salida de sol que ha sido espectacular y vamos a ver el primer corte geológico de su vida yo os aseguro que si veis este vídeo hasta el final sabréis de qué van los cortes geológicos yo no te digo que es que lo entiendas ya perfectamente pero la música del corte la entenderéis mira qué calladitos que están que calladitos que están míralos 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 sí sí esconderos ratones roedores pero cuando salís al patio sí que os filmas para hacer tisto que bueno venga vamos a empezar qué es un corte geológico si vemos una tarta ahí está la tarta podéis decir gritos de admiración no paséis bueno vamos a ver unas fotografías dicen pones una voz ponemos una voz es que qué aburrido pues chicos la voz que tengo tampoco soy un tiktoker y no puedo empezar chicos vamos a hacer cortes geológicos no yo soy como soy bueno venga aquí estamos viendo una tarta tenis hambre esta tarta de chocolate bueno pues si nosotros le hacemos un corte a la tarta rin que nos aparece aquí pues nos aparece la diferentes capas que tiene la tartita galletas chocolate moca manzanita lo que sea bueno pues en la naturaleza hay algunos sitios en los que se puede ver los estratos se pueden ver los cortes de la tierra mirar mirar aquí la montaña de los siete colores en perú qué bonita aquí estuvo el jefe hace hace cinco años está del parque nacional ching juan de china está de un acantilado ahí se pueden ver los estratos como se van poniendo horizontales unos encima de otros aquí otra hay un anticlinal se ven que están ahí plegados chachi 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 mirar mirar el cañón del colorado ahí sí que se ve un kilómetro de estratos mira planeta carlejas ahí sacando pecho que viaje más bonito las vegas cañón del colorado california ruta 66 aquí tenemos un grupo de pringados viendo los cortecitos los estratos este me gusta mucho es que este es un material muy duro pero que que parece plastilina y salen muchos libros de texto este es famosísimo está en sod de chera aquí al lado en la colina valenciana el anticlinal de chera y esto es el flis de zumaya que me pegó un viaje por el país vasco muy chulo sí y lo de ir a zumaya a ver el flis impresionante y mirar aquí este esta roca está esta montañita parece la tarta parece la tarta con sus estratos la tarta con la que habíamos empezado para hacer un corte geológico los profesores las profesoras preguntan qué es lo que ha pasado en ese corte primero di qué cosas ves y cuál es la historia de ese corte vamos a ver cuál es la historia de este corte en este corte qué es lo que se ve vamos a ver qué veis aquí en este corte que hayamos visto que yo vale que pueda haber hay estratos una falla esa falla como es normal porque es normal vamos a ver el estrato efe este de aquí este estrato efe si fuera un niño eso está bajando el niño está subiendo está subiendo está subiendo es una falla y y y y es una falla inversa que ha sido antes o después del dique antes porque después el dique corta la falla y no está movido el dique entonces ha sido una falla que ha sido antes de que en los pliegues os recuerdan algún tipo de pliegue este que tiene así como forma de a como se llamaría anticlinal a anticlinal y este que porque tiene forma así de cubeta este del sinclar entonces diríamos que hay un anticlinal y que hay un sinclar que más cosas veríamos una discontinuidad discontinuada la gente se vuelve loca con las discontinuidades y no entiendo carles lo de las discontinuidades las discontinuidades quiere decir que aquí hay dos costos dos cosas completamente distintas no veis que hay dos cosas completamente distinta lo de abajo y lo de arriba esto ha pasado en una época lo de abajo ha pasado en una época y lo de arriba ha pasado en otra época a nivel de cuarto hay que identificar las discontinuidades pero a nivel de primero bachillerato o segundo bachillerato habría que decir que es una discontinuidad erosiva y angular porque porque esto está erosionado y angular porque los estratos están en un ángulo diferente están en ángulo entonces esta es una discontinuidad erosiva y angular que el segundo bachillerato hacemos la risa que es la DEA la agencia DRUGS ENFORCEMENT DRUGS ENFORCEMENT AGENCY toma que pronunciación eh de Estados Unidos la agencia antidroga la DEA encima están los estratos C y B y se ve algo más en este en este corte algo algo que veáis que os llame la atención mirad cómo es esto 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 que representa es como un valle y aquí podría haber como un río que estuvo ahí el río o que eh eh o que circula o que ya no está entonces habría habido una erosión con un pequeño valle fluvial bien ya que hemos identificado hemos identificado todas las las partes del corte vamos a ver ahora eh la historia de la región la historia de la región ¿cómo empezaríamos? mirad todas las historias de la región empiezan igual hace millones de años en un océano primitivo hace millones de años en un océano primitivo se alimentó H, G, F, E y D ¿vale? en un océano primitivo se sedimentó H, G, F, E y D ¿después qué pasó? ya está sedimentado ¿qué ha pasado? mira ¿qué ha pasado? no no mira está diciendo así se plegó después toda la serie se plegó se plegó por esfuerzos compresivos ¿por qué yo digo compresivos y no digo distensivos? porque la falla es inversa toda la serie se plegó y se formó una falla inversa ¿vale? una falla inversa ¿después qué pasó? el dique hubo una intrusión del dique A vale teníamos una serie que está sedimentada, plegada, fallada y con un dique ¿y ahora qué ha podido pasar? pues chicos toda la serie debido a estos plegamentos subió fuera del nivel del mar o sea, esto era en el fondo del mar Marta de Liderí en un océano primitivo hace millones de años pues bien, las placas tectónicas suben, bajan, se meten bajo del nivel del mar, se pliegan, chocan, se desgarran en este caso toda esta serie subió fuera del nivel del mar, pero mira, aquí hay un rasparrús esto es una discontinuidad, sube fuera del nivel del mar y ¿qué pasa? se erosiona hasta formar un desierto, una penillanura la penillanura más grande que hay en la tierra es el desierto de Australia ¿desierto de Australia? aquí estamos, aquí estamos el desierto de Australia es una penillanura, prácticamente no hay relieve, no hay montañas en Australia la montaña más alta es el monte Coquiusco que mide 2.000 metros 2.000 metros es aquí en la Itana, en la Carracqueta bueno, se erosiona y se forma una penillanura pero después se tiene que sedimentar C y B, ¿qué pasará luego? vuelve a bajar, bajo del nivel del mar, se sedimenta C y B ¿y después qué? vuelve a subir porque yo lo estoy viendo, yo voy con el coche conduciendo por aquí yo estoy viendo este corte, vuelve a subir y se erosiona y se forma un pequeño valle fluvial bien, vamos a hacer ahora la historia en puntitos y la columna estratigráfica de este corte bueno, vamos a ver cómo sería la historia de la región más o menos en guiones en la selectividad y en mucha resolución de estos cortes se hace por guiones, a mí me gusta así un poco novelada y veréis que en otros vídeos la hago novelada pero esta la voy a hacer por guiones porque es el primer corte de vuestra vida y tiene que ser más o menos sencilla bueno, todo empieza igual hace millones de años en un océano primitivo empezar así quedáis partiendo la pana porque ya decís, este tío ha estudiado, este tío sabe no, hace millones, no hace cientos, ni hace miles porque la unidad de tiempo en geología es el millón de años hace millones de años en un océano primitivo sedimentación de H, G, F, E y D ¿vale? sedimentación de H, G, F, E y D después se produce un plegamiento eso está plegado, no está horizontal en ese plegamiento, al plegarse, se forma una falla inversa ¿por qué es una falla inversa? chicos, porque si esto es un tobogán este estrato verde no cae por gravedad normal no es normal lo que está haciendo lo que está haciendo es que está subiendo hacia arriba eh, pero no será que este verde cae hacia abajo pero vamos a ver, los niños van por debajo de un tobogán como si estuvieran poseídos por el diablo los niños van por encima del tobogán el estrato niño verde, ese estrato niño no está cayendo está subiendo, es una falla inversa se produce la falla inversa y después el dique el dique después de la falla porque el dique corta la falla bien, ¿ahí qué pasa? ha pasado algo porque de repente todo ha desaparecido mira, aquí hace falta azul el estrato de casi no se ve entonces ha habido una erosión para que se erosione si estábamos en el fondo del mar toda la serie, ¿eh? legamiento, falla inversa, intrusión de diqueidad toda la serie se tiene que elevar fuera del nivel del mar se erosiona y se forma una llanura como la de Australia, el desierto australiano este tipo de discontinuidad en cuarto, no hace falta que la clasifiquemos pero más adelante sí, sería una DEA discontinuidad erosiva y angular vemos que hay dos cosas más por sedimentar esto tiene que otra vez, hundimiento bajo del nivel del mar sedimentación de C y de B los dos estratos finales vuelve a elevarse porque este corte yo voy con el coche por la carretera y lo estoy viendo vuelve a elevarse y se erosiona ¿cómo? formando un pequeño valle fluvial no caía ni en el vídeo impresionante se forma un pequeño valle fluvial y ya está ¿qué faltaría, hijos míos? faltaría aquí la columna estratigráfica si la pidieran en la columna estratigráfica si la piden pues más o menos sería así la voy a dibujar bueno, la columna estratigráfica sería así mirad, H, G, F, E, D discontinuidad C y B normalmente se tienen que dibujar según el tamaño aquí como todos son iguales de anchos los he puesto igual de anchos el ancho es la potencia del estrato tiene la misma potencia se pone por aquí se marcan las discontinuidades y ahí está la columna estratigráfica ¿falta algo? el dique, el dique no es un estrato los diques no se ponen las intrusiones magmáticas no se ponen en la columna porque la columna es columna estratigráfica ¿y creéis que esto es un estrato que se ha depositado horizontalmente? no, ha intruido no me hagáis esto que esto lo veo en las oposiciones veo en las oposiciones y es una caca y es que la gente hace así y pone aquí un dique y dice, pero que esto no no pongas eso no pongas eso porque el dique no se pone en la columna estratigráfica ¿vale? ¿os ha gustado? vale, ¿y ahora qué hay que hacer? borrar todo suscribirse al canal ¿y? dale like dale like ¿qué? no la campanita ¿qué? ¿qué? no 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 ¡Gracias!